algunos días. También quiero decir que me he enterado y me ha dado mucho gusto que el periodista David Páramo, con el que tenemos amplias y conocidas diferencias de opinión, sobre todo cuando da su opinión en el programa de Ciro Gómez Leiva, se encuentra estable y con sedación para seguir su recuperación, Leo. David Páramo, periodista de Imagen Televisión, se encuentra estable durante su proceso de recuperación luego de que hace unos días sufriera un accidente cerebrovascular, un aneurisma. De acuerdo con la información que leo y que veo que ha proporcionado Ciro Gómez Leiva, dice, nuestro querido David Páramo está estable y con sedación para que continúe con su proceso de recuperación. Muchas gracias por sus comentarios. El titular de Imagen Noticias, Ciro Gómez Leiva, recalcó que en estos días el estado de salud del reportero no ha tenido ninguna novedad, sin embargo expuso que informará en cuanto tenga una actualización al respecto. Yo creo que son buenas noticias, que está estable David Páramo, y si bien es cierto, le decía que tenemos muchas diferencias, que en ocasiones les he mentado a la madre, lo personal no tiene nada que ver con lo profesional y lo profesional no tiene nada que ver con lo personal, toda nuestra solidaridad y esperemos que regrese al ruedo para seguirnos agarrando del chongo y poder seguir criticando su trabajo, pero ahorita lo más importante es su recuperación. Así que quede. ¡Gracias!